Originario soy yo De la tierra soy yo Canto de sangre rebelde del verde Que busca liberación Originario soy yo Hoy agua soy yo Todas las tizas del sol y del tiempo Mis manos no las están Desde el otro unido Tu voz del amanecido Tu voz de la pampa y del río Canto que mal me ha salido Originario soy yo Y no solo soy yo Acuérdete el tiempo Que no me pensaba Silencio ancestral Originario soy yo Agua clara soy yo Muchas decidos Por qué les pudo a su pausa De mande y par Que se oiga fuerte Garganta y su gente Viene la libertad La libertad De mande y su piedra Ta gente Tú Wieder Kondid ufu Un Bar You Gracias por ver el video.